Buenos días, este es el doctor Carlos Ponte de SIAC Prevent, reportando directos de la Asociación Paraguay, el Congreso Latinoamericano y el Producción Arterial. En este momento estamos con el doctor Eduardo Barbosa, presidente actual de la LASH y miembro del directorio de la Asociación Interamericana de Cardiología, quien nos va a hablar sobre los temas más relevantes de su conferencia de monitoreo ambulatorio de presión arterial. Eduardo. Presentamos los resultados del impacto de las guías americanas en los fenótopos de la hipertensión en Brasil. Podemos ver que hay modificaciones importantes, un incremento del impacto en la pata blanca, un incremento importante, 50% del descontrol de la hipertensión arterial. Pasa lo mismo con los pacientes en tratamiento como en los pacientes sin tratamiento. farmacológico. También podemos ver un impacto importante en las personas que tienen hipertensión sustentada. Hay un incremento de la hipertensión sustentada, tanto en los pacientes que están en tratamiento farmacológico de hipertensión. Entonces, la adopción de las guías americanas ocurre un incremento en descontrol de la hipertensión en aproximadamente 50% de las personas. La presión arterial en la oficina médica no es verdadera. O hipertensión enmascarada o hipertensión de pata blanca.